Este es el sigma medio, la tensión media, que va de acá hasta acá. El sigma 1 es la tensión máxima, el sigma 2 es la tensión mínima y la diferencia entre 1 y 2 nos va a dar la tensión de amplitud. Sería desde acá hasta acá. Esta es la tensión de amplitud. La tensión de amplitud sería sigma 1 menos sigma 2. La suma es la suma de los dos. Sigma 1 más sigma 2 en valor absoluto. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Seguro se entiende? La tensión media es sigma 1 más sigma 2, que es negativo, menos sigma 2 sobre 2. Entonces, esto se llama alternado asimétrico. Asimétrico. Muy bien. Estos son los cuatro tipos de cienfres que los tienen ahí. Muy bien. Yendo a un lugar peligroso. Vamos a ver. Esto todavía no lo vemos. Necesito explicarles lo siguiente. A ver, ¿cómo se hace el ensayo? A ver, es cierto. Un alambre. Yo le aplico un estado cíclico de tensiones. ¿Qué es lo que hago con el alambre? A ver. Yo doblo y enderezo. Doblo y enderezo. Entonces, si tuviera un alambre. En la zona flexionada, estoy repitiendo o estoy sometiendo a esfuerzos de tracción y compresión, tracción y compresión, en la zona flexionada. O sea que hay variación de esfuerzos de tracción y compresión en la zona que estoy flexionando. Que justamente, cuando la tensión máxima que estoy sometiendo, se supera el límite elástico, es un problema. Hay deformaciones permanentes, el material empieza a deformarse en forma permanente las fibras más externas y después se extiende al resto de la red cristalina. Eso ya explicando cómo se produce la rotura por fatiga. Ahora, si la tensión máxima que estoy aplicando entre la compresión y la tracción está por debajo del límite elástico, significa que el material va a recuperar sus condiciones iniciales. Va a volver a su estado inicial. Entonces, lo importante es saber, estoy comprimiendo, hay variación de esfuerzos de compresión y de tracción en esa zona. Y eso hace que se produzcan deslizamientos de los cristales. Hay deslizamientos. Esos deslizamientos, si están por debajo del límite elástico, vuelve el material y se recupera. Pero si están por encima del límite elástico, el material empieza a deformarse por sus fibras más externas y se extiende hacia el interior de la red cristalina hasta que queda una sección muy pequeña para poder soportar la tensión aplicada y se produce la rotura imprevista, brusca. Fatiga es así. La mayoría de los materiales rompe por fatiga. O sea que no hay solamente una tensión, sino que generalmente hay combinación. En este caso, combinación de flexión y torsión. A ver, ¿qué significa la flexión? Acá tienen la máquina de shank. Es una máquina de shank, que es la más normal. Pero yo voy a explicar que es algo muy sencillo para que la clienta. Y después vamos a ir. Para que tengan de qué se trata. Ustedes tienen un contador de ciclos, un contador de ciclos. Después hay un motor, un motor M. Un motor que va a hacer girar la probeta. Después tienen un cabezal, donde van a tomar la probeta. Y en un extremo van a colocar un cojinete, donde se va a aplicar una carga P. Entonces, yo estoy haciendo, por el motor estoy haciendo girar, girar la probeta. Y a su vez, estoy aplicando una carga P, que es una carga de flexión. Ya les va a aplicar en el ingeniero Carimio, que acá se va a producir un momento flector máximo, donde se aplica la carga P. Van a tener un diagrama triangular y el momento flector máximo. Es la distancia al cabezal. De la carga al cabezal. El momento flector sería la carga por el E0, ¿verdad? Esta distancia. Pero también va a haber, es un problema que se presenta en flexión, el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte hace que nosotros tengamos, entre estos dos puntos, una flecha para arriba y una para abajo. Un esfuerzo de corte. Es bastante importante. Ese esfuerzo de corte disminuye el momento flector. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Si nosotros tomamos una probeta, y en vez de considerar esa flexión, porque esa flexión sería flexión práctica, es un método, flexión práctica es cuando se aplica una sola carga. Generalmente es flexión. Ahora, ustedes van a ver que una probeta, cuando lo hagan en el laboratorio, van a tener dos apoyos. Van a aplicar una carga P. Y se va a producir el giro de las secciones transversales respecto de las inmediatas. O sea, van a producir esto. El eje neutro también va a variar su posición. Esta es la distancia de la puente. En este caso, se acuerda que el momento flector se va a dar por la columna de Navier, que también tienen que saberla tener. Es el momento flector que va a ser la carga por el N0, la distancia a los apoyos. En este caso, en flexión práctica, va a aparecer el diagrama triangular de los momentos flectores de cada fibra de la probeta, donde el momento flector máximo es el punto de aplicación de la carga P. Es lo que está acá. Luego continúe hacia los extremos. Pero también tenemos un esfuerzo de corte. Este esfuerzo de corte se produce con un signo a la izquierda y con otro signo a la derecha. Eso es algo que no queremos porque nos resta el momento flector. Por lo tanto, se utiliza el otro método que no es la flexión práctica y que se llama flexión pura. En ese caso, es este caso. A ver. Para ponerlo... Es como si ustedes tuvieran una probeta completa con los dos extremos ensanchados. Esta es la famosa máquina de ciclo. Ustedes tienen la probeta con los extremos ensanchados. Acá tienen un cabezal. Acá tienen otro cabezal. Acá tienen el motor. Acá tienen el contador de ciclo. Se reparte, ¿no? Acá hay dos cojinetes donde se aplica una carga acá y otra carga acá. Y la diferencia fundamental en esta máquina que se llama The Shenz. Vamos a estudiar la tensión al límite de fatiga cuando la flexión es pura. Se supone que esto está girando por el motor, ¿no es cierto? Hay una rotación de la probeta y a su vez, con los dos extremos, estoy aplicando dos cargas. La zona entre las dos cargas aplicadas significa que el momento flector es constante entre esas dos cargas. Entonces, lo que sucede acá es algo como esto. Para que tengan una idea, después ya lo van a entender mejor. Tienen las dos cargas. El momento flector es este. Ya no es triangular. Tienen una zona central, que es la zona entre las dos cargas aplicadas, donde el momento flector es constante. Esto se llama flexión pura. En la máquina de Shen, utiliza flexión pura, porque es mejor determinar solamente flexión pura para evitar el esfuerzo de corte. Cuando el momento flector es constante, el esfuerzo de corte, que lo marqué acá, es nulo. Entonces, por eso me conviene colocar dos continentes, utilizar toda la probeta con dos continentes para tener el estado de tensiones. Por eso, ahora, por supuesto, si lo mostramos esto, es más difícil entenderlo. pero no le vamos a deducir a que es igual la tensión al límite de fatiga. En realidad, la tensión al límite de fatiga es... hay que decir igual. Momento sobre módulo. Acá hay un sistema de palanca. Acá están los dos continentes. Carga P y carga P. Y hay un sistema de palanca con una palanca Q que es la resultante de un P. Entonces, se hace en el filio, un sistema de palanca en el filio, que va a reemplazar a la carga P en el momento flector. Se saca la resistencia a la fatiga como momento respecto del módulo resistente del módulo resistente. Ahora, esto es un poco más difícil de hacer, pero fíjense que toda la proveja y los dos continentes donde se aplica la carga. El momento flectorio constante entre las dos cargas y el esfuerzo del corte es mínimo. Carga línea. Carga constante. Momento línea, corte línea y momento cuadrático. ¿Te acordás? Sí. Que siempre es un grado más que un grado. Pate un calzazo contra el... Estaría buenísimo. Bueno, el momento flector es peor el cero en el momento flector que se está todo bien. No es necesario que ustedes produzcan la fórmula acá porque si no tendrían que aplicar el sistema de palancas y el sistema de equilibrio entre brazos de palancas y aplicarlo a la fórmula de tensión al límite de fatiga. Es momento respecto al módulo resistente. Siempre es así. Cuando hay un momento es momento respecto al módulo resistente. Bueno, vamos a continuar. Yo diría que viene más o menos el descarguido el proceso cíclico de tensión. Ahora, el tema que voy a dar es muy importante porque yo le dije al principio que para que se produje una rotura por fatiga es necesario que haya una variación intensa de tensión de puestos de comprensión y de tracción en la zona flexionada y que habrá un número suficiente de ciclos un número de vueltas que se permiten los ciclos un número de veces o frecuencia de oscilación y también cuando se supera una tensión límite. Entonces, aparece la famosa curva de Kuhnler. Esto es importante. Lo tengo acá. Se la muestro acá en el slide. ¿Qué pasó, chico? Kuhnler está graficando. Ya termina. Tensión en función del número de ciclos. Generalmente en función del logaritmo del número de ciclos para que el comportamiento sea más legible o más lineado. Ahora lo explico. Esta curva ¿saben por qué? Este tema no es que lo entienden. Por eso, presten atención. Por favor. Hay que darse cuenta que es necesario hacer pensado primero antes que cualquier otro porque si no no van a entender lo que significa para ti. Entonces, la famosa curva de Kuhnler ¿en qué consigue? Kuhnler colocó entre 8 y 12 probetas que también pueden ser un poco más. Hay autores que dicen que son más probetas. Y empezó a graficar lo siguiente. Bueno, primero, antes de graficar quiero comentarles algo. ¿Se acuerdan los ciclos que vimos recién? El ciclo alternado, simétrico, el pulsatorio, el transmitente. yo puedo definir un ciclo como la suma de un valor Gracias.